hola cómo estás yo soy fa sandoval o fabiola sandoval me encuentras como negocios con enfoque en mi tiktok instagram facebook y en mi página web que se llama negocios con enfoque puntocom en este vídeo te voy a enseñar de manera muy breve muy divertida acerca de lo que es el meta business suite que es la nueva plataforma de facebook en la cual vas a poder programar tu contenido ver horarios ideales de publicación y hasta sacar tus propios hashtag así que espero espero realmente que te suscribas a este canal porque a las personas que se estén suscribiendo les vamos a regalar algunos beneficios como nuestras guías para que echen a andar sus negocios en el entorno digital como ves te unes a esta comunidad así que te espero para que sigas viendo el resto del vídeo y me compartas acerca de cuáles son tus dudas más generales y si te funcionó este vídeo para que puedas optimizar tus redes sociales qué bueno que llegaste hasta esta parte del vídeo porque es aquí donde las cosas se empiezan a poner realmente interesantes y como tal lo que vamos a ver en el vídeo es utilizar el meta business para que tú puedas planificar tu contenido ver los mejores horarios detectar tus hashtags y llevar una planificación que te permita saber realmente qué está pasando con tu cuenta como encuentras esta suite únicamente le das en meta business suite y te va a aparecer en las primeras opciones le vas a dar clic y te va a salir una pantalla en la cual te va a explicar acerca de qué es esta plataforma si tú le das en los primeros pasos te va a salir la pantalla de lo que es esta suite la podemos ver de este lado esto es lo que te va a salir si te fijas del lado izquierdo vamos a ver diferentes menús a través de los cuales vas a poder ver como tal cuáles son las actividades o las o las acciones que puedes hacer a través de esta plataforma lo que nos compete de esto es y en este vídeo para hacerlo breve es como tal la parte de publicaciones si tú le das clic en publicaciones te va a salir esta pantalla que ocurre en la parte de publicaciones pues que realmente ya no vas a necesitar un software externo para poder publicar en los horarios ideales tanto en instarán como en facebook y lo nuevo que es la parte de historias si yo me voy a crear publicación le doy clic y aquí me sale publicar en es decir dónde quieres que sea publicado si quieres que sea publicado en instagram en facebook quieres agregar una foto quieres agregar un vídeo quieres usar una plantilla de contenido por ejemplo vamos a darle aquí en agregar foto y vamos a seleccionar cualquier foto que tenemos por aquí le doy agregar foto y aquí te mismo te dice quieres personalizar esta publicación en cada uno de las redes donde lo vamos a publicar es decir quieres que se personalice en facebook y en instagram es decir en instagram puedo poner un texto y en facebook puedo poner otro vamos a ponerlo diferente para que veamos cómo es que funciona puedes poner igual la parte de la ubicación si tú te encuentras puedes poner realmente donde te encuentras guardar y si quieres publicar ahora programar o guardar como borrador si yo le pongo programar en automático me dice cuáles son los mejores horarios si yo le doy clic aquí momentos de más actividad es decir aquí me está diciendo que hoy a las 8 mañana a las 8 y el jueves a las 8 ojo estos horarios son personalizados dependiendo cuál cuál es tu giro dependiendo quién es tu audiencia etcétera entonces estos horarios que me pone a mí es los que detecta que están en mi cuenta personal pero realmente esto cambia para cada quien yo no puedo poner hoy a las 8 y le puedo poner a las 17 horas ahí está y si le doy guardar en automático me sale el botón de programar de este lado vamos a poder ver como un previo realmente de cómo va a salir la foto y cómo va a salir el texto aquí me dice vista previa del feed o vista previa de facebook entonces realmente es donde empiezas a ver si eso es lo que quieres utilizar qué pasa si yo quiero utilizar hashtag pues simplemente le doy que buscar por ejemplo yo quiero hashtag acerca de negocios si te fijas aquí me sale realmente cuáles son los cuáles son los hashtag más populares de acuerdo al tema que yo escribí compro negocios negocios con acento en la O otra vez negocios negocios online negocios digitales ojo no solamente tienes que seleccionar aquellos hashtag que tengan mayores publicaciones sino también los que van de acuerdo a tu negocio por ejemplo negocios inteligentes eso no iría como muy ad hoc con mi giro de negocio negocios internacionales tampoco negocios online si y así es como al seleccionarlo se van guardando si te fijas aquí me aparece una banderita entonces si yo le doy pues en automático estos se van guardando en mis favoritos pero qué sucede si yo le pongo otro por ejemplo redes sociales en automático también me sigue arrojando cuáles son los mejores y me sigue respetando los que ya seleccioné entonces redes sociales para emprendedores redes para empresas redes para negocios yo le puedo dar agregar y en automático se estarán agregando a mi a mi publicación como ves entonces como tal pues la verdad es que a mí me gusta muchísimo en el sentido de que ya puedo como tal este ya no necesito plataformas externas sino desde aquí puedo buscar mi hashtag publicar programar y ver mis métricas entonces si te fijas otra vez le di en hashtag le di en guardados y en automático me dice cuáles son los guardados si tú le das en recientes también también te los va a ir guardando aquí no me los ha guardado porque yo esta publicación no la he publicado todavía entonces en realidad todavía no tiene como una base de datos si yo le doy programar en automático me dice programando tu publicación y en automático me va a abrir una plan una pantalla que es el planificador para qué me sirve el planificador pues simplemente para ver cuáles son las publicaciones que yo he hecho o que estoy por hacer por ejemplo aquí si te fijas cuando hicimos el ejercicio pues aquí en automático me está diciendo que ya está programada para hoy a las 19.42 pm y aquí a las 8 para que otra función me puede servir muchísimo el meta business suite pues desde mi planificador también me dice cuáles son los momentos es decir las efemérides más importantes y a las cuales yo puedo subirme o a las cuales de las cuales yo puedo hablar para que mi audiencia conecte conmigo y que otra cosa considero de suma importancia mencionarte pues que este planificador se puede ir por semana o se puede ir por mes por ejemplo recordemos la semana si yo le doy clic en automático me vuelve a sacar otra vez el previo pero si yo le doy en los tres puntos que ves de este lado me dice que puedo editar duplicarla, reprogramarla, mover a borradores o eliminarla en este caso vamos a eliminarla porque es un ejercicio que estoy haciendo con ustedes igual te repito cómo funciona le doy clic, me aparecen los tres botones y le doy como tal en eliminar publicación entonces de esta manera si tú de repente programas algo que no te gustó etcétera puedes eliminarlo sencillamente cuál es lo más elemental que también debes de tomar en cuenta ya al momento en el que estás publicando pues como tal la parte de las estadísticas este es un tema muy abierto que únicamente te voy a mencionar en esta parte pues que yéndote a la parte de estadísticas vas a poder ver tus actividades, tus objetivos y tus resultados si necesitas que te haga un vídeo y explicarte acerca de cómo es que funcionan las métricas en tus redes sociales para llegar a resultados de venta, de compra y de cómo ir aumentando interacción compártemelo porque yo estaré gustosa pero por el momento no porque entonces se haría un vídeo muy muy largo entonces como tal publicaciones recuérdalo hashtag cómo elegir los momentos ideales y también cómo directamente desde aquí puedes publicar la parte de las historias cómo funciona esto pues simplemente yo me voy a publicar publicaciones crear publicación perdóname, perdóname es crear historia porque publicación ya lo vimos crear historia y en esta parte igual únicamente agregas aquí te dice dónde quieres compartir esa historia en tu Facebook, en tu Instagram agregar contenido multimedia vamos a agregar este empieza a cargarla e igual de esta manera me dice oye, cuáles son los momentos de más actividad cuáles son los horarios ideales supongamos quiero elegir el horario ideal de hoy le doy guardar aquí también te dice si lo quieres recortar si quieres meter algún tipo de texto si quieres meter algún tipo de sticker etcétera, ¿no? por ejemplo yo quiero agregar este pues lo vamos a poner aquí enlace para deslizar hacia arriba es decir, cuando la gente deslice como tal mi historia hacia dónde los voy a redirigir ¿no? entonces son ciertas características que te permiten tener mucho más interacción con tu audiencia y que te van a servir para que la gente pues le pueda dar click a tu sitio web o puedas dirigirlo a otros lados, ¿no? y entonces aquí ya lo tenemos te está arrojando un previo y de igual manera de este lado te dice si quieres compartir la historia de manera rápida o quieres programar la historia y se está programando entonces así es como puedes programar realmente, ¿no? también si quieres de repente hacer publicaciones publicaciones tipo cuadrícula que te van a permitir pues que sean mucho más interactivas etcétera, ¿no? aquí puedes hacerlo te arroja también las fotos de Facebook si quieres hacer una prueba A, una prueba B, etcétera y aquí como tal te dice realmente todas las fotos que puedes ocupar para estas publicaciones entonces, bueno así es como funciona el Meta Business Suite la plataforma que te va a permitir saber qué publicar, a qué era publicarlo y cómo publicarlo y que realmente es esencial para el momento en el que ya te estás metiendo a las redes sociales así que espero que te haya gustado este video que me compartas en comentarios realmente si te funcionó o qué otra cosa te gustaría saber para que puedas aprender y sobre todo suscribirte recuerda suscribirte porque entre las personas que se suscriban estaremos sorteando asesorías para revisar sus negocios y para darles realmente tips que les ayude a crecer en el entorno digital recuerda, yo soy Faa Sandoval o Fabiola Sandoval y me encuentras como Negocios con Enfoque en todas mis redes sociales y nos vemos en todas mis redes sociales